Buenos días a todos, mi gente. Ay, mi gente, Dios mío santo, se nos ve el año. Estamos a casi menos de ocho días para que se vaya el año. Cree, Mauri, por el amor de Dios. Está duro esto, ¿verdad, don Mauri? Que se nos ve el año, don Mauri, el año 2023. El año 2023, bonito, se nos va. ¿Qué le cuento? ¿Qué pájaro regando la calle? Ah, buena mañana. Uy, Mauri, ¿y esto? Mire, pues. Este es el misterio. Este es el pato misterioso. Y usted es ajeno, niño, váyase. Ah, pero este es... No sabemos de dónde es. Este no es un pato... ¿Quieres preguntar a los vecinos? Si este no es un pato cualquiera. No, espérenme. Un pato pequinés. Un pato bien bonito. Mira. Vaya a preguntar de quién es este pato, don Mauri. Le compro el pato, dígale. Le vendo el pato. Si se lo llevamos a la patita blanca, va a estar feliz, Mauri. ¿O crees que no? ¿Quién de dónde es? ¿Vos, bonito de dónde es? Yo te adopto. Yo te adopto si no tienes una casa. Yo te adopto. ¿Crees que te adopte yo, cosito? ¿Ah? Miren, ve cómo anda. Vas a ir a preguntar, Mauri. Sí, me voy a preguntar. Vaya. Vaya. Ribin se va. ¿Tienes que acelerar, Ribin? Que Ribin solo le pegan. De ayudarle mejor. Tienes que subirte y hacerle comienzo. Y acelerar. ¿No oyes? Ajá. Vaya, entonces miren qué regadita tienen el... Bien, bien, bien regadita la... Vaya, Mauri. Ya no quieren que usted ande regando. Ya lo vieron de seguro, don Mauri. Este señor anda regando. ¿No ya lo intentes? Este señor anda regando. Uy, pere, don Mauri. Vaya, pregunté. ¿Soy un pato? Ahí sí, le dice agárreme. Agárreme el pato y le pregunto. ¿Lo puedes agarrar? Agárralo, pues. Yo no sé. Yo no creo que lo agarré. O mejor dejémosle abierta la puerta. Que él busque la... ¿Dónde? No, lo va a matar. No, él vive así, Mauri. Él sabe vivir así. Aquí a este lado vengase, don Mauri. A ese lado no, se le va a ir más adelante. Va. Vaya, vaya a buscar su casa. Ahí déjelo, que se vaya. Vuela, no friegue. No, vaya. Es que no lo puede agarrar porque vuela. Hágase, póngase adelante, no atrás. ¿Ves? No, Mauri, se va a ir más lejos. No, no es pato cualquiera. ¿Y qué se hizo? Allá, pues. ¿A la casa? No, a la casa, arriba. Es que yo lo te dije, pues. Vaya. Vaya, esté por allá. La otra casa voló. Se fue volando. Como un pájaro. Cerra la puerta, pues, Mauri. Cerra la puerta. Vaya, vamos a ir a ver. Porque el pato, el pato, es que yo le dije a Mauri, que a lo mejor lo sacáramos así despacito. Pero Mauri quiere agarrarlo y agarrarlo no es porque los patos vuelan. Y se fue. Vamos a ir a ver a dónde estará. Vamos a ir a ver a dónde estará. Por aquí ya vamos a, ya vamos a preparar el desayuno, mi gente chula. Porque esto ya es hora de la comida. Ya, voy a ir a ver. Nos voló el pato, Lupita. Nos voló allá arriba de la casa, mi. Vino. ¿Y qué te dijo? Nada. ¿No te quiso así como decir, este, a una lambidita? Ah, vaya. Pero el pato no se mira. Quizás voló lejos porque yo no... Uy. No, pues no se ve. Se fue. ¿Qué te estaba haciendo Dino, decir, Lupe? Ahí adentro. Ah, ahí adentro. Pero yo pensé que ese Dino estaba afuera, pero no, mira. Qué bueno, amor. Porque sí. Yo estoy celosa, mametina. Porque vos tienes una visita, mametina. Pero estoy celosa yo. No, ahí sigue. Quédense tranquilos todos. De estar celos. Ahorita vamos. Vamos a hacer este desayuno mejor. Bye. Bye. Uy, ¿por qué lo estoy haciendo con el corvo, mametina? Todo está... Mire, con el cuchillo bien bonito. Si quiere me trapo yo. Venga aquí. No, usted no puede. Uy, usted no puede, dice. Hágalo bien bonito porque... Se puede voltear. Ay, Dios. Luna, no me comas la pata. Ahí está. Vaya, vaya, don Mauri. Ay, tan ricos estos voladitos, Mauri. Están bien dulcitos. Ya a la hora de la hora. Ay, se me echó ya, don Mauri. ¿Prendió, Ribi? Va. Bye. Va. Vení a ayudarle, Ribi, a detener a Mauri. Todos, Mauri, los maduritos, ya están listos. Hay que tenerlos abajo. Solo atenderle así, abajo, donde tiene la mano, porque se le van a... No, hombre, vos lo que va agarrando, ahí así, ve. Bye. Desde aquí vamos a sacar los que no sirven. Hay así, los que sirven y los que no. Se fue el pato. No, el pato era volador. Era de los patos bonitos, de los que vuelan. No, no creo. No creo que sea casero. Por el río está, porque es por la casa. Ah, vaya. Vaya, pues. Vaya, entonces vamos a escoger aquí los que sirven. Vaya, gracias, Ribi. ¿Para el pato al lado ahorita o no? Sí, por eso. Ajá. Y así es que, miren, se nos fue el don Pato. ¿Va? Pero yo lo voy a buscar en el río, ¿verdad? Maury va a buscarlo al río, dice, mire, estos ya están algo rico. Voy a fritar uno yo, porque tengo ganas de comer unos majonchitos, vean, rico. Aquí quítemosle los malos, Maury. Venga, aquí el churute lo voy a tener yo. ¿Vaya, los quitamos? No, aquí, Maury, venga. ¿Vaya, don Maury, bájese, bájese? Yo creo que para mí es bajar, ¿verdad? Como no quiere que yo me trepe, dice, que hay, que tenga cuidado. Dice, ajá, ponga las patillas bien, don Maury. Ahora póngase aquí. Voy a escoger yo los buenos. Escoja los ricos, Dina. Estoy consternado, Dina, por el pato, Dina. ¿Por qué? No, porque el pato vino a vivir con nosotros, de a ver de qué lugar. De otro país venía, tal vez. De otro país. Y dijo, esta gente me quiere comer, para como ya es hora de la Navidad. Ah. Digo, los patos en tamales son ricos, pero no los queríamos. Es cierto. No. Tienes razón, Fih. Eso, que eso, a ver. O sea, que viene huyendo, mamá. A ver, ¿de qué país? Porque lo quieren, pero le han de haber hecho. No, pero volaba a lo alto. Ajá. El pato para la Navidad, dijeron, volaba a lo alto. Volaba a lo alto. Ajá. Vaya. Esto, esto que no sirve, se los vamos a llevar a los pollos de nosotros. Va. Ajá. Y entonces, ¿y usted va a ir a regalar a dónde esto? Ajá. Voy a quedarme yo con uno. Va. ¿Quiere que lo va a revelar ya? Sí, pues, es la hora del desayuno. Está muy tarde, está muy ya. Pues sí, vamos a comer desayuno bien tarde, mauro. Va. Entonces. Ahorita me voy a agarrar uno yo de aquí. Entonces, démelo que me voy a llevar y me voy ya a repartir. Sí, vaya. Pero mire el racimito. Un poquito, Karen, ya. Ahí continúan, ya. Aquí hay unos verdes, mauro. Sí. Vaya, estos cuatro voy a hacer yo, porque todos modos ahí me quedan. Entonces, ¿todo esto va a regalar? Todo esto va a regalar. Lo me gusta porque van racimo, así, ve. No, hombre, déjala un rato prendida, Rimo. Está bueno, déjala unos de 10 minutos. Dejala 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 unos de 10 minutos. No, ya no hay independientes. Déjala, porque para mañana. ¿Qué vamos a comer? No, aquí está mañana, ve. Ah, va, ok. Por eso, va. Bye, bye. ¿Vaya? ¿Vaya trae la llave? Ah, sí. Porque no tiene llave ahí, va. Y yo me voy a ir a fritar esto y hacer desayuno, mi gente chula. Pues miramos un ratito más, porque no me los puedo llevar. Mire, el teléfono, el cuchillo y los, y los, ay, ay, ay. Mi mamá, y los, y los voladitos no me los puedo llevar. Es que este es perro, usted va a andar una madre. Dejar estos, a regalarlos ahí por los vecinos. Y yo me voy a poner a hacer desayuno. ¿Ya, ayola, ya? No, voy ya. Vaya, yo voy a hacer desayuno aquí. Yo me voy a quedar haciendo desayuno con Lupita. Pero ahora le voy a dar una cobija gruesa. Voy a dar una cobija bien gruesa a Lupita para que. Porque no aguante el frío. Porque. Pero es que el clima ha cambiado. Porque aquí está el olor. Aguantó frío, Lupita. Aguantó frío. No, pero mire. Ya a la Lupita le va a gustar estar aquí, Dina. Miren, miren. Le estamos haciendo el desayuno a Lupe. Con unos bajonchos hechos en casa. Nacidos en las tierras de la Dina. Y de estos huevitos ricos hechos. Hechos en la... Vamos a probar Lupe la cocinando por mí. Cocinando con Dina. Ajá, cocinando con Dina. Y qué es lo que más te ha gustado hasta ahorita, este, Lupita. No, qué. ¿Ah? Aquí. ¿Todo te ha gustado de aquí? Sí. Ya vamos a ir al pueblo, Lupita. Porque tengo que ir a hacer los mandados y te voy a llevar. Sí, va a llevar. Ajá. ¿Quieres que te haya llevado donde quieras que te haya ido? O te damos. Ya vamos a ir a barrer a que haya otra casa. Vamos a llevarlo. La va a llevar. Con una escoba ella también. Ay, si barres. No, y lava. Y lava también. Ajá. Y va a botar por Nayibukele también, mire. Sí, va a ir a botar. Ya dijo, tenés el Duy, ¿verdad? Ajá. Así que ya vamos a hacer desayunito y vamos a comer. Porque ya... Hoy sí es tarde. Hoy sí voy a desayunito bien tarde porque me puse a platicar con ella. Y entonces ya, pues yo sentí. Ya viento yo la tripa que me ha dicho. Pero la trajimos, Dina. La trajimos. Sueño cumplido. 2023. Trajimos a Lupita. Bueno, bueno, la trajimos, pero ella también quería venir, va. Sí, ella quería venir. Y la familia de ella tuvo de acuerdo. Ah, muy bien, sí. Yo le dije a la tía de ella y a la hermana de ella que se vinieran, pero ya no pudieran venirse ya. Porque tienen... Pollitos. Tienen pollitos que cuidar. Ellos van a venir, dice, el mero 24, me dijo. Pero van a venir. Es lo importante que vengan y que convivan con nosotros. Lupita ya conoce, antes que ella conoce, donde vivimos nosotros. Porque la hermana, la hermanita y la tía de Lupita no conocen donde vivimos, pero Lupita ya conoce, le ganó. ¿Puede creer usted que le ganó? Y el tío tampoco conoce el tío. El tío va a costar que venga. Va a costar que venga. Pero si, este, la tía... ¿Ven el café, Lupita? Ah, ya no te vamos a hacer. Comiendo y con café, Dina. Ah, vaya, vaya, vaya. Mide las tacitas de café, Dina. Es mejor. No, porque yo hablo bastante. Una, dos, tres. Agua caliente. Sí, yo hablo bastante. Ahorita. Vea, aquí estamos reunidos con Lupita. Lupita, primer amanecer ranchero que ha tenido en estas tierras, estas tierras bendecidas, Dina. Estas tierras bien bendecidas, Dina. Sí. Ya fui a regalar los... ¿Los guineos? Los majonchos, Dina. Ah, vaya. Lupita no me vio cuando fui a regalar los majonchos. No, pero Lupita dice que donde ella vive hace más frío, dice. Porque hay más árboles, dice ella. O a ver qué, pero hoy te hace más frío. Hay más frío, en Aguilingo. Sí. Ahí es el lado. ¿Cómo le llaman? ¿Nagulingo, va? Es helado, dice. ¿A dónde es más bonito, Lupita? ¿Nagulingo o aquí? Aquí. Te gusta, aquí. Y, díselo, a ver, ¿cómo es el de los perros? Luna. Luna, de la que tengo la mierda. No, si Lupita es inteligente. Sí, todos saben. No, si, este, ¿cómo se llama? Lupita no tiene ningún problema de nada. No, ella sabe todo bien. Hasta aconseja a Flor. ¿Por qué ella no le llama a Flor? Lupita. Ella, 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 para ella es la hermana mayor de Flor. Y entonces, ella la aconseja. Como, como, ella le pido más que él. Es que Flor la aconseja bien bonito. ¿La aconseja a la hermana? Y hace esto y esto, Flor. Y le digo, a ti le decís. Vaya. Bien bonito. Qué bonito sentir Flor, ¿verdad? Al tener una hermanita que la aconseje. No, y ella la quiere, ¿verdad? Yo había descubrido que la quiere. Y el Flor, que no, ella, ella sintió pelo en la casa porque no está luz. Un gran vacío porque no estaba la hermanita. No, así dice. Pero aquí la estamos cuidando bien como un tesoro. Aquí la estamos cuidando bien, sí. Bueno, de hecho, Dinita, Dinita es la, 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 ¿cómo se llama? La, 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 que la cuida. La estamos cuidando bien entre todos. Yo me encargué, dígate el pan francés, Lupita. Sí. Yo te cuido, pero en el sentido ese. Dígate el pan francés, que hay pan francés para vos. Y querés un jugo, yo lo voy a traer. Yo soy de la logística. ¿Qué es la logística? La logística es el que provee todo. Ah, vaya. El de logística, el departamento uno se llama en la vida militar, Dinah. Ah, bueno. El departamento uno. Ajá. Yo soy el encargado de, de, de todo, lo que es de comer y todo aquello. Que Lupita no le haga falta nada. ¿Está bien, Lupita? Está bien, no, hombre. Porque sí, hay cosas que no tiene que ir a hacer. Pero ya, ya vamos a comer, vamos a comer un rato. Y vamos a, pues tengo que ir a enseñarle a Lupita a los alrededores. Vamos a llevar a enseñarle a los alrededores. Ah, a los conejos. El tour. Que tenemos conejos, también. Usted va a ir al tour con Lupita. Con Lupita. Dando el tour a Lupita. Ya me va a dar porque Lupita no conoce todas las manos. Ay, Lupita aquí está. La va a llevar al río, a conocer el río. Tengo que llevarlo, no lo llevamos. Porque anoche se lo hizo noche rápido, vea. Ya vamos a hacer el. Ya vamos a hacer el. Vamos a hacer el. Vamos a hacer el. Nos vemos en otro. En otro ratito. Entonces se siente contenta, complacida de tener el privilegio de. Vaya, ¿por qué la lavamos tanto? Porque Lupita nos lo caímos bien. Ella, tanto como nosotros con ella. Más bien dicho, estamos conviviendo aquí, gracias a Dios. Miren, ahí está la sillita de ruedas que regaló la señora, este, ¿cómo se llama? Amiga Angelita. ¿Cómo se llama, Adina? ¿Cómo es la palabra? Oiga. Ahí está el teléfono que la. ¿Me asustemos? Vamos a ver. Dale. Buen provecho, Luz Pedro. Dale. Oiga. La abuelita le va a responder. Dale. No sé, igual. Dale. Feliz estaba. Es el teléfono que nosotros le dimos de Navidad. Y muchas cosas que le faltan por regalar. Sí, del mero 24 le faltan más regalos. No se sabe qué más cosas. Ajá. Sí. Pero sí, ya tiene su carrazo, mire. Este es un señor carrazo que tiene. A ver, sí. Sí, es un carrazo. Buen provechito. Buen provechito. Ah, no agarro frijoles. Entonces, usted no es frijolera, Dina. No, no agarré, Madri. No había esa etapa de su vida. Ay, yo que no quería que echar a deber eso. No quería que echar a deber. Vaya, entonces, buen provecho, Mable. Me dame más ratito porque falta el tour. Ah, falta el tour. Sí. Y falta llevarla al río. En el nivel tour. Pero ese tour baja como mediodía porque caiga el sol. Ni más ratito. Con este era un frío. Bacate. Sí. Sí. Bye. No. No. No.